muy buena gente y bienvenidos de nuevo a buda fuego ragnarok vamos a continuar con las lápidas de berserkers y lo vamos a hacer siguiendo el orden de la lista que tenemos en pantalla por ahora hemos derrotado a los cinco primeros enemigos de la lista aunque en el caso del número 5 eran tres enemigos en el mismo lugar ahora nos tocaría el número 6 que sería viser que el audaz comentaros que este enemigo es más sencillo que el anterior aunque cualquiera de los que hemos visto hasta ahora es más sencillo que las hermanas de iska y es vida la fría y en este caso la peculiaridad de este enemigo con el que nos vamos a enfrentar en este vídeo es que va a ir acompañado todo el rato por saqueadores y pesadillas la victoria en este combate creo que la conseguí a la tercera o a la cuarta sabe que no es muy complicado incluso después de ganar esta me planteé repetirlo para grabarlo nuevamente porque me vi con posibilidades de derrotarlo sin tener que recurrir ni a la ira ni a las piedras de resurrección ni nada pero bueno al final dije mira lo dejo así ya está nada la ubicación sería esta que tenemos en pantalla ahora mismo estamos hablando del reino de vanaheim y del desembarco del peregrino concretamente en esta playa de aquí nos vamos a encontrar con la lápida que nos va a dar acceso al combate pues nada gente a partir de aquí ya no voy a comentar nada más hasta el final del vídeo así que nos quedamos con el combate vamos allá está bien hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la izquierda! ¡Cuchado a la izquierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Derecha! ¡Inulti! ¡Rubinators! ¡Velvurentes! ¡En detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Delta! ¡No! ¡Rota! ¡Protención por arriba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡В menos! ¡Ven aquí! ¡Atención por arriba! Es el rey del que hablabas No es un rey de verdad, simplemente se llamó así porque mató al rey que estaba antes A quien tú conocías Aldis, un buen hombre Honorable Confiaba en el usurpador ¿En Rolf? No, Aldis confiaba en mí Y como soy tonto, yo confiaba en Holfer Y ahora buscas venganza, un camino peligroso Mira quién habla Yo soy una eminencia en el tema Y harías bien en escucharme Nada gente, como os comentaba antes Realmente podíamos haber ganado este combate De una manera más directa y sin usar ni siquiera La piedra de resurrección Lo que pasa es que al final conseguimos la victoria Y digo, mira, no lo voy a volver a repetir Lo dejo así y ya está Así que nada gente, nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau